Y sean bienvenidos a la inauguración de la cocina comedor del Instituto Nacional de Uloazapa, un área que desde hoy se convertirá en una de las más importantes para los diferentes estudiantes y maestros de esta bonita institución uloazapense. Sin duda, este es un esfuerzo de nuestro señor alcalde Juan Rivera y su consejo municipal al ver que cada uno de ustedes se mantenían muchas veces a la intemperie, se mantenían muchas veces ingiriendo sus alimentos, sentados posiblemente en el piso, sentados en algunas mesas por ahí, que no era adecuado ahí donde los estaban ingiriendo, mucho menos donde se estaban realizando los alimentos para que ustedes los pudieran comer. Hoy se da un sueño más para el Instituto Nacional de Uloazapa, gracias a nuestro alcalde, con fondos de la municipalidad totalmente dedicados para ustedes. Vamos a agradecer también en esta oportunidad a Aguas Las Perlitas, a quienes se les pidió la donación de las mesas y que gentilmente ayudó a nuestro señor alcalde y por supuesto a toda la comunidad de Uloazapa. Quiero para iniciar que se den un fuerte aplauso cada uno de ustedes para que comencemos esta inauguración y qué mejor forma que hacerlo de esta manera. Vamos a llamar a la mesa de honor que nos va a acompañar en esta mañana. Llamamos a nuestro alcalde municipal, el señor Juan Rivera, por favor, que nos acompaña a la mesa de honor. Bienvenido, fuerte aplauso para él. También nos acompaña el presbítero Héctor Blanco, bienvenido. Acompáñanos, por favor, padre Héctor, a la mesa de honor. Acompáñanos, ingeniero Oscar Umanzor, director del Instituto Nacional de Uloazapa. Fuerte el aplauso. Vamos a llamar al profesor Arturo Antonio Chicas, concejal propietario del CDE Sector Docente. Bienvenido. También llamamos a la señora Judith Aida, bonilla de Cortés, concejal propietaria del CDE Sector Padres de Familia. Vamos a llamar a la señorita Carmen Elizabeth Rodríguez, reina del Instituto Nacional de Uloazapa, en representación de los alumnos de dicha institución. A que nos acompañe también, por favor, a la mesa de honor. Bienvenida. Llamamos a la doctora María de Jesús Flores Campos, de la unidad de salud de Uloazapa. Bienvenida, doctora. Vamos a mencionar también a nuestros invitados especiales. Nos acompañan el Consejo Municipal de la Alcaldía Municipal de Uloazapa. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este evento especial. Fuerte el aplauso, por favor. También como invitada especial, la profesora Eva Rosalina Medina Hernández, directora del Centro Escolar Cantón Los Pilones. Licenciado William Marza, del Congna, también nos acompaña. Bienvenido, licenciada William. Bienvenido, profesor Oscar Arnoldo Chicas, director del Centro Escolar de María Lucinda Vargas. También fuerte el aplauso, por favor. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y ahora sí, después de presenciar el acto de llamamiento de nuestra misa de honor y de nuestros invitados especiales, y para dar inicio a este magno evento, vamos a solicitar ponernos en pie para poder entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Las palabras de bienvenida. Recibámoslo con un aplauso. Miembros de la mesa de honor, compañeros docentes, invitados especiales, estudiantes, padres y madres de familia que nos acompañan este día, amigos y amigas que nos venden desde las distintas plataformas de redes sociales. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestra institución para acompañarnos a la inauguración de nuestro nuevo local de cocina en esta espléndida mañana. Esta obra, cuya construcción estuvo a cargo del Consejo Municipal que preside y dirige don Juan Rivera, servirá para la preparación de los alimentos para nuestro alumnado. Este es un momento oportuno para otorgar nuestro profundo agradecimiento al Consejo Municipal de nuestra vía, que sin dudar ni demorarse decidió realizar esta inversión en el marco de cooperación que impulsa el desarrollo educativo y que beneficia a nuestra comunidad. Como comprenderán, esto es el efecto concreto cuando se trabaja sin llevar a cabo ningún distinto o cualquier ideología o de otra índola que puede tener. Cabe recordar que todo esto se da gracias a que el MINED, o el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, desde hace años lleva a cabo el programa de Alimentos y Salud Escolar, PASE. La actual administración de nuestro instituto se compromete a cuidar y preservar estas instalaciones dándoles un buen uso. Todos sabemos que nuestras comunidades avanzarán hacia el desarrollo gracias al esfuerzo individual de sus habitantes, pero también gracias a los esfuerzos colectivos de las fuerzas vivas de nuestro municipio. Entre esas fuerzas vivas se encuentran los gobiernos locales y las instituciones educativas. Esta infraestructura beneficiará directamente a nuestra comunidad educativa e indirectamente también al resto de nuestra comunidad. Nuestros agradecimientos a las autoridades educativas departamentales por acompañar también en este esfuerzo. A ustedes, padres y madres de familia, por estar acompañándonos en todo este evento que nuestra institución participa y organiza. Asimismo, desde este espacio ofrecemos nuestra participación en todas aquellas actividades que el Consejo Municipal organice y programe y que vayan en beneficio de nuestra comunidad, sean culturales, deportivas, ecológicas o sociales. Vaya pues a todas nuestras sinceras muestras de agradecimiento y termino mis palabras con una sincera exhortación a que conjuntemos esfuerzos y voluntades para encaminar a Oluazapa por los senderos de la convivencia pacífica entre todos. Y hoy, como necesita también, así como igual se va a necesitar. Muchísimas gracias, muchas bendiciones a todos y pasen un feliz día. Muchas gracias por las palabras al ingeniero Oscar Umanzor, director del INU. A continuación, también para continuar con nuestro programa, vamos a pedirle a nuestro señor alcalde municipal, Juan Rivera, que se dirija con sus palabras a la comunidad educativa, padres de familia e invitados especiales. Es con nosotros nuestro alcalde municipal, Juan Rivera. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días a todos y a todas. Primeramente quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar a cada uno de nosotros este día acá. Felicitar a todos los compañeros de la Mesa de Honor, encabezado por el señor ingeniero Oscar Umanzor, director del Instituto Nacional de Oluazapa, padre Héctor Blanco, párroco de la Iglesia Católica de Nuestra Villa de Oluazapa, la señora Judith Bonilla, representante de Padres de Familia, del CDE de acá de Lino, la doctora María de Jesús Flores, directora de la Unidad de Salud, profesor Arturo Chicas, representante de Maestros, la señora Carmen Rodríguez, la señorita Carmen Rodríguez, reina del Instituto y representante de los estudiantes, invitados especiales, directores de los centros escolares, representante del CONA, el licenciado William, consejo municipal, padres de familia, estudiantes del Instituto. Cada uno de ustedes pues tengan buenos días. La verdad, este día me siento contento porque se ha realizado una obra muy importante para nuestro municipio. Recuerdo cuando vine acá por primera vez, creo que tenía como un par de meses de estar ejerciendo mi cargo de alcalde municipal y vine al web donde cocinaban los alimentos de nuestros alumnos y me di cuenta de la gran necesidad que hay dentro del municipio. Posteriormente voy a hablar de lo que viene para los otros centros escolares. Pero acá, en la parte de atrás de la dirección, estaba la cocina donde tenían cuatro ladrillos y me dio lástima ver que la persona que se encargaba de cocinar los alimentos de nuestros alumnos estaban pues en una situación bastante, muy crítica. También me di cuenta de que los alumnos andaban comiendo parados porque definitivamente no podían, ellos no tenían un lugar donde sentarse para comer los alimentos de la manera correcta. Entonces, ese día entró en mi corazón y decidí, hablé con mi consejo municipal ellos como siempre apoyándome, muchas gracias consejo, apoyando siempre a hacer lo bueno decidimos una obra acá para poder quitar esa cocina de allá y poder tener un lugar donde los alumnos se sientan a comer sus alimentos de esa manera. También me di cuenta que los alimentos pues no estaban en el lugar correcto ahora tienen una bodega donde tenerlos, donde los presupuestos van a estar higiénicamente mejor. Así es que, lo que les quiero decir es que esto es lo que debemos de tener en esto debemos de trabajar. Me reuní con los directores y les dije que íbamos a apostarle a la educación y desde que llegamos tenemos proyectos en cada uno de los centros escolares inglés, formática, hay tantas cosas que hacemos dentro de los centros escolares para mejorar la educación. En salud me reuní con la señora directora que me recuerdo cuando me vino y me dijo si usted me apoya vamos a hacer las cosas mejor y por supuesto hemos venido mejorando, ya no hay quejas, ya se ha bajado todo ahora atienden a cualquier persona que venga, sea del municipio o no sea del municipio porque la salud no tiene fronteras. La educación no tiene fronteras, seguridad no tiene fronteras. Yo pienso que es obligación de cada uno de nosotros trabajar en esos temas. Y por supuesto hemos trabajado también en cultura, tenemos uno de los mejores polideportivos, un paseo, un parque allá en Tablón haciendo una cancha en Juan Llanes. Posteriormente viene un centro de salud en Juan Llanes también que va a continuar terminando la cancha. Estamos trabajando casi en todas las áreas que se necesita trabajar porque todo va de la mano. Pero por supuesto no voy a venir a arreglar cosas porque para ponerse los zapatos primero se ponen los calcetines. O sea no podemos poner los zapatos y después los calcetines. Seguridad era la prioridad de Juan Rivera en los zapatos y gracias a él lo tenemos. Muchas gracias y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por sus palabras al alcalde municipal Juan Rivera que se ha dirigido al alumnado, padres de familia, invitados especiales y consejo municipal y también para todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Saludos también para todos los que están por ahí conectados en las diferentes redes sociales. Ahora vamos a escuchar a la señorita Carmen Elizabeth Delgado Rodríguez, reina del Instituto Nacional de Uruazapa y representante del alumnado de INU, a quien vamos a hacer el llamado. Señorita Carmen Elizabeth Delgado, ya la tenemos con nosotros. A lo largo de nuestras vidas nos crecemos con muchos tipos de personas y sin duda alguna sombra a recordar. Son esas personas que se han ganado el estar en un lugar especial. Cuando las hemos necesitado siempre han estado allí, en los momentos oportunos, brindándonos su mano de manera incondicional. Es por eso que nosotros como familia INU tenemos esa virtud de la gratitud y no queremos quedarnos con ella. Por eso la expresaremos. Respetables personalidades que conforman la mesa de honor, señor alcalde municipal y su consejo municipal, nuestro querido director Ingeniero Oscar Umanzor, miembros colegiados del Consejo Directivo Escolar, profesores, padres de familia, queridos compañeros estudiantes, personas amigas a la institución y diferentes personas que nos acompañan en este significativo evento, tengan cada uno de ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a esta institución para regocijar a la familia INU. Momentos felices y agradables que todos nosotros estamos viviendo al inaugurar una obra de mucho beneficio, principalmente para el estudiantado y próximas generaciones que estarán encauzando poco a poco los procesos educativos en nuestro Instituto Nacional. La cocina comedor que en este día oficialmente nosotros recibimos, satisface una de las grandes necesidades que posee el Instituto Nacional de Uluazapa. Señor alcalde municipal y su consejo, todo el sector educativo estamos muy agradecidos por su incondicional cooperación, pero no solo nosotros vamos a hablar por sus hechos, sino que también las nuevas generaciones. Asimismo, como representante de todos mis queridos compañeros, quiero agradecerle el hecho de visitarnos varias veces a nuestro Instituto y a nuestros salones de clase. El decirle muchas gracias por esta significativa obra es muy poco, pero también quisiera que siempre estés cerca con nuestro director y profesores, pues como estudiantes les hemos platicado de otros proyectos de pequeña y mediana magnitud que son factibles de realizar, y usted con su consejo están en el momento y son las personas idóneas que dejarán transformada nuestra loable institución. Público en general, que el gran arquitecto del universo les colme de muchas bendiciones, y Uluazapa como una comunidad, será el estandarte victorioso y favorecido con los diversos proyectos posibles que se implementarán. Señor Alcalde Municipal, mientras el río corra, los árboles hagan sombra y en el cielo hayan estrellas, estará en la mente del hombre Uluazapense, el beneficio recibido de aquel que luchó por la transformación positiva de nuestra comunidad. Feliz día a todos, muchas gracias, y eternamente agradecido a la familia Aene. En rusa las palabras de señorita Carmen Elizabeth Delgado en representación de todo el alumnado. Ahí estamos viendo las felicitaciones de nuestro alcalde municipal a la señorita en representación del alumnado. Sin duda, son palabras que quedan guardadas en el corazón de nuestro señor alcalde, de su consejo municipal, y no tengo duda que seguirán trabajando en pro del Instituto Nacional de Uluazapa y de todas las instituciones educativas de Montsebello de Uluazapa. Adelante, alcalde municipal, a seguir trabajando. Vamos, bueno, después de estas emotivas y hermosas palabras de la señorita reina del Instituto Nacional, llegó el momento de pasar al acto de inauguración y bendición del nuevo espacio de cocina comedor, esta obra realizada por la alcaldía municipal de Uluazapa, nuestro señor alcalde Juan Rivera y su consejo municipal. Por todo lo que nos permite realizar en bien de los demás. Gracias a las personas, a las instituciones que colaboran para mejorar la condición de este centro educativo. Sabemos que no hay una hoja de árbol que se mueva, sino es por la voluntad de Dios, a quien le agradecemos y ponemos también esta obra para que haya una buena administración del agradecimiento que debemos dar a todas las personas que sacrifican y se esfuerzan para darnos su aporte. vamos a pedir al señor que derrame su bendición abundante sobre esta obra, sobre este proyecto y para todas las personas que también lo van a usar y todos los que han contribuido a la realización de este proyecto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Padre de misericordia, Padre de amor, por todos los beneficios que nos das cada día, muestras de tu misericordia, de tu amor, por todas las personas que contribuyen para el bien y el desarrollo y la condición humana digna de todos los habitantes de este municipio. Te pedimos también, señor, que nos ayudes a administrar bien los recursos que pone en nuestras manos. De esa manera, también, estamos abiertos a seguir progresando y a seguir dando lo mejor de nuestra vida, siempre unidos en el amor, en la fraternidad, en la hermandad. Que defienda tu bendición abundante sobre esta obra, estas instalaciones, sobre las personas que han contribuido a la elaboración de este proyecto y los que van a usar también este beneficio, que lo hagan con sincera gratitud y con sincero corazón. Bendice, señor, estas instalaciones y bendice también a todas las personas que han trabajado y van a usarlos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a proceder a la bendición presbítero Héctor Blanco realiza en estos momentos la bendición de las nuevas instalaciones de cocina. que inaugura el proyecto de cocina comedor para el Instituto Nacional de Uruazapa. ¡Fuerte el aplauso! Es así, como padres de familia, alumnos y director del Instituto Nacional están agradecidos con nuestro alcalde municipal y su consejo. Muy bien. Llegó el momento del corte de la cinta el cual la realizará nuestro alcalde municipal que está en compañía. Gracias a todos los directores y docentes que hicieron presencia este día. La verdad, es muy importante que todos seamos parte de las grandes cosas que están haciendo en nuestro municipio. Muchas gracias a los docentes, la verdad, agradecidos de su presencia porque sin ustedes tampoco esto es posible. Yo creo que la educación no solamente viene de una, sino de todos. así que muchas gracias docentes, directores y todos los presentes. Muchas gracias. Por parte de representantes, padres de familia del Instituto Nacional de Uruazota. La señora Judith Aguida de Uruazota concejal propietaria del CEDE ha realizado la pecerera 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 de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.